La base de los calendarios aztecas eran los ciclos cerrados. Los ciclos terminaron y comenzaron de nuevo. Los aztecas usaban dos calendarios principales. El primero, Siupouli, que tiene 365 días, y el segundo, Tonalpouli, que tiene 260 días, de Tonalpouli y sus signos, les hablaré en este video. En la lengua náhuatl, hablada por los aztecas, Tonalpouli significa, contando los días. Consiste en una combinación de 20 signos, llamados tonali, y 13 números llamados teyolia, que en conjunto componían 260 días del año calendario. Hubo un tercer ciclo de nueve días de los señores de la noche, llamado Iyot. El año se dividiría en 20 semanas que duraban 13 días. Estas semanas ahora se llaman trecenas. Cada número y signo tenía un dios que era su patrón. Los 20 signos estaba asociado a los cuatro puntos cardinales, colores, y partes del cuerpo. Los ciclos tonal y teyolia se combinan entre sí, y crean combinaciones del signo y el número del día. Por ejemplo, el día Unzipaftri. El día siguiente es el Dos-Ekat. Entonces, el siguiente número y el signo del día. El año Tonalpouli dura 260 días y luego comienza de nuevo. Se divide en 20 trecenas, es decir, semanas que duran entre el día número uno y el día número trece. El signo del día, que inicia la trecena, es la energía que reina durante este periodo. Cada trecena lleva el nombre del signo que inicia este periodo. Por ejemplo, el día Unzipaftri comienza con trecena sipaftri, que finaliza el día 13 Acatl. El siguiente día en calendario es Un-Oselot. Este día comienza con el trecena Oselot. Los signos del día están ordenados jerárquicamente. El primer signo es Sipaftri y el último es Xochitl. A los signos se las asigna un dios patrón, direcciones geográficas y partes del cuerpo. Por ejemplo, el signo de Sipaftri, el dios tonasateotli, la dirección este, la parte del cuerpo hígado. Otros signos son Ekat, Kali, Keczbalin, Koat, Mikictli, Mazat, Toctli, At, Ickintli, Ozomatli, Malinali, Akat, Oselot, Quatli, Koskakwatli, Olin, Tekpat, Kiavit, Asigne una abreviatura de tres letras a cada signo. Gracias a esto, no es necesario escribir el nombre completo del signo, sino que basta con la abreviatura. Esto es de gran ayuda para realizar cálculos y diagramas de energía, de los cuales hablare en los próximos videos. Cada una de las cuatro direcciones tiene un color que la representa. Cada dirección está asociado a cinco signos. Signos del oriente Color rojo Sipaftli Símbolo de autocreación, protección de la vida Koat Símbolo de manipulación, gestión de energía At At Símbolo de emociones, transferencia de energía Akat Símbolo de sensibilización, transferencia de conocimiento Olin Símbolo de actividad, impacto Signos del norte, color blanco Ekat Ekat Símbolo de comunicación, recepción de información Mikitli Símbolo de transformación, abrirse a cosas nuevas Itzkindli Símbolo de co-viaje, tolerancia Ocelot Símbolo de subconsciente, fuerza creativa Tekpatl Símbolo de decisiones, análisis de energía Signos del oeste, color negro Kali Símbolo de espacio vital, explorando del mundo Mazat Símbolo de consumir, satisfacer, necesidades Ozomatli Símbolo de imitación e inspiración Kuatli Símbolo de fuerza de voluntad, determinación Kiavit Símbolo de energía libre, desinterés Signos del sur Color Amarillo Ketspalin Símbolo de identidad, autoexpresión Tochtli Símbolo de discusión, procesamiento de información Malinali Símbolo de convivencia, ecosistema Koskakuatli Símbolo de reciclaje, limpieza energética Sochit Símbolo de relaciones, amor, incondicional Puede descargar Puede descargar todas las imágenes utilizadas en este video De forma gratuita, utilizando en eslave en la descripción Si te gusta el video dale me gusta y suscríbete al canal Hablar pronto Gracias 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 Gracias